A Toto no la tiene 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 Pero si te hago tanto mal Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo Tranquilo Que pedo, que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Me parecían pinches Como así, loco Ah, derribé uno ahí, wey Como que en el division, ma, como que lo derribé Oh, fuck Me gusta un atrayador Ahora ya le quiero terminar, wey Me gusta nada hacerse una madre Justo, que pedo No, confirm Hold me No 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 S Largo Si Flash, ¡Cover your eyes! ¡Suscríbete! 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 ¡Adióscríbete! ¡También te apete! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!